gracias familia buenas tardes boca recomiendan pronta intervención a los centros penitenciarios abogados confían en que las autoridades darán el seguimiento necesario para que las cárceles puedan asumir el rol que le corresponde en hacinamiento de todavía podemos verificar donde se entra la sustancia controlada donde se entran armas de fuego que de allí vienen las diferentes tipos de muerte que ha habido a nivel nacional bueno fíjate el sistema penitenciario para nadie es un secreto que está desbordado eso prácticamente está en un sistema digamos muy muy delicado es la información que maneja hasta el momento ahora pasamos a nuestro compañero félix valbuena a puerto plata